mis amigos bienvenidos a la neta noticias este es su agradable o a veces incómodo espacio en donde decir la neta pues a nosotros no nos cuesta y es que la neta no peca pero incomoda e incomoda bastante como nos gusta incomodar les recordamos que nos vemos a través de las distintas plataformas que nos ofrece el internet de las cosas quién pensaría que nuestra queridísima puri carpinteiro tendría razón pues señores a través del internet de las cosas o sea las benditas redes sociales es que nos podemos ver nos siguen a través de la neta noticias en facebook twitter youtube y también en instagram y por lo que no es el internet de las costas pero si es la televisión de las cosas nos vemos en los canales 160 total play y el 79 de y si yo soy me me llamé y les doy la bienvenida a este espacio en donde mis amigos tenemos mucha información esta noche se acuerdan ustedes de un reto viral estos que están haciendo los chamaquitos los adolescentes la generación x que parece que en vez de tener cacumen materia gris o una ardilla tienen algo así como un fantasma muchos de esta generación y es lo único que podría explicar esto sería de jueguitos y retos nos han demostrado que los adolescentes del día de hoy no les gira la ardilla sino que está de vacaciones por tiempo y definido y es que este reto es el reto 48 horas se hizo muy famoso el año pasado y pensamos que se había detenido pero no señores vuelve a estar en auge y les explicamos qué es el reto 48 horas nació en españa pero primero tuvo su auge en tabasco en donde se accedieron los primeros casos de unos jóvenes que se desaparecían por 48 horas y permanecían incomunicados y de nada aparecían después y justamente de eso se trata el reto consiste en incitar a los adolescentes y hasta adultos ya ni siquiera son adolescentes también es adultos a que salgan de su casa y que permanezcan incomunicados por 48 horas para que después aparezcan en cualquier lugar en el que ellos quieren pero de forma repentina el primer caso fue de una niña una jovencita que se llama karen de 20 años que desapareció en el municipio de centro en tabasco y que al día siguiente apareció en otra localidad cercana sin ningún tipo de rastro de violencia sin ningún rasguño apareció pero íntegra y este es un juego que está donde auge de nuevo porque el joven que se desaparezca o la persona que desaparezca va a ir acumulando puntos conforme sus familiares amigos lo busquen imagínense la 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 tontería que eso significa esto quiere decir señores que si ustedes empiezan a publicar en las redes sociales que están buscando una persona ya saben las fotos de ahí donde se encontrarla pues van a empezar a acumular puntos y esta persona van a acumular puntos y va a acumular puntos y va a acumular puntos si ustedes por ejemplo llegan a la policía y van y este y los los buscan en la policía y logran poner una que se active una alerta por la desaparición de la persona van a obtener puntos sinceramente les voy a decir la mitad yo no sé que ganan con esto pero hay una ciberalerta la policía digital la policía que radica ya en el ciberpatrullaje de internet está realizando está realizando estas advertencias en donde le está diciendo a los padres a los familiares tengan cuidado hablen con sus criaturas con sus bendiciones con sus retoños como les quieran llamar hablen con ellos porque este reto en realidad lo está poniendo en peligro imagínense que este tipo de retos que es lo que ya ocurre empiecen a llegar a los verdaderos delincuentes a esos que si secuestran de verdad no que andan jugando eso quiere decir que va a ser como una situación como aquella moraleja aquel cuento infantil del lobo no de por tanto andar jugando con ahí viene el lobo ahí viene el lobo ahí viene el obvio el lobo cuando efectivamente llegue nadie les va a creer ese es el problema y es lo que preocupa que en un caso de una verdadera desaparición ni las autoridades ni los familiares van a creer que así sea y podría poner en riesgo situaciones que de verdad ameriten la atención y la búsqueda de una persona señores niños si no están viendo estamos en méxico no sé si ustedes estén conscientes que no sólo en méxico pero lamentablemente ya casi en todos lados se pueden poner en riesgo hay gente mala allá afuera los pueden secuestrar los pueden matar así extorsionan a los familiares de verdad yo les aconsejo padres si ustedes no está viendo chamaco chamaca su novio su hijo su bendición quien sea ayúdenme que esto llegue a quien deba de llegar ya que entiendan lo peligroso que significa que anden jugando con fuego esto es de verdad una muestra de que por más que quiera uno explicarles a los jóvenes esto sigue pensamos que se había terminado el año pasado pero no señores todavía sigue en auge este reto de 48 horas en otras noticias amigos el día de ayer por la tarde se hizo público el vídeo de la detención de nuestra ex lideresa favorita de película de terror el bester gordillo por primera vez vimos el vídeo completo en donde lo está el gordillo es detenida justamente el día que la detienen ella no sólo esperaba que confirma este vídeo que fue una detención que ya no veía venir fue una traición para el bester gordillo porque cuando ella está sentadita esperando para partir en un lujoso viaje considera que las personas que están entrando son agentes de migración pero en realidad ya eran los oficiales que la iban a detener acuérdense que ese día la ex lideresa magisterial tenía una cena a la que se le había convocado en días previos con miguel ángel osorio chong que habían ofrecido que en este encuentro iba a estar luis videgueray el secretario de hacienda muchos incluso mencionábamos que estaba una cena para que el bester apoyará por completo a osorio chong quien había sido se presumía había sido el uno de los apodre los apadrinados políticos de la lideresa magisterial durante muchos años y ese día cuando ella iba a partir para ir a esa cena con osorio chong pues en realidad fue detenida ese vídeo que quiero que ustedes vean es un pequeño fragmento amigos pero oficialmente vemos la cara del bester en donde no tiene ni la más mínima idea de qué pasa y años después ya puede gozar de la libertad ese es méxico veamos teléfono déjamelo aquí abajo por favor mire tranquila por favor en la medida que usted ponga la estancia la idea que se haga por favor maestra yo me voy a pasar al baño no, pásale maestra hay ya en sanitario donde va a pasar no me temen voy a hacerlo como su gusto por favor maestra puede quedarse ahí el paso la observe me asustó por favor lo que voy a hacer buenas tardes yo he venido de por el ministerio lo que da aquí para que se lo haga para cumplimentar una orden de presión la compañera la compañera es agente de policía federal ministerial va a cumplimentar la orden de presión la compañera de la bolsa no hay venidos por favor maestra con todo respeto por favor ya se le llevan sus derechos se le llevan un nuevo nuevo proceder por favor proceda venía bien tortilada por favor proceda por favor proceda por favor proceda proceda por favor háganme espacio por favor despacio despacio, despacio acá estoy ahí lo tienen amigos esto que es lo que nos dice muy concretamente habla de que el vestido de gordillo efectivamente pues le pusieron una trampa porque el que la manda a detener o el que ya tenía este arreglito para detenerla es el mismísimo Osorio Chong ella años después ya le contó a sus cercanos y eso ya son versiones que tenemos más aquí en corto que ella debía presentir que la estaban encasillando porque se le hacía muy extraño que tanto Osorio Chong como Luis Videgaraya estuvieran en una misma reunión con ella donde presuntamente la iban a apoyar para que se le abalanzara al tema de la reforma educativa justo que sabemos que no pasó justamente ella dice que se le había hecho extraño pero que no pensó que fuera que la fueran a detener que incluso en el video se ve que ella dice ¿cuál es la necesidad de esto? ¿por qué me están haciendo esto? señores parece que en ese momento era la única forma de lograr detener y encarcelar a Elvester Gordillo a eso tuvo que recurrir el exsecretario de Gobernación a eso tuvieron que recurrir las autoridades de la administración pasada para lograr detener a Elvester Gordillo imagínense nada más lo que se escribe en los pasillos de nuestra política mexicana un verdadero complot institucional en donde las traiciones pues están hablando del día pero a veces hay males que son necesarios lamentablemente estos males pues andan sueltos otra cosa que también es importante de la que hablemos esta noche señores es que ya que estamos mencionando a los priistas expriistas o ciudadanos con tintas priistas o medio pintados tenemos el nuevo cargo del excandidato presidencial José Antonio Mitculibreña señores lo que pareciera como decirle Andrés Manuel cállate es en realidad una situación de la que debemos hablar José Antonio Mitculibreña tiene un nuevo cargo en el banco HSBC señores este es un cargo que como ya les digo parece que le quiere dar cachetadas a Andrés Manuel López Obrador porque es un reto vamos a ponerlo así se ve como un reto cuando Andrés Manuel menciona que es poco ético que un personaje que ocupó un cargo en el gobierno en las administraciones pasadas al terminar su administración pues se vaya a trabajar a instituciones privadas haciendo uso exactamente de la experiencia que adquirió durante muchos años en la función pública y esto pareciera ser exactamente así porque José Antonio Mit pues es un economista abogado economista es una persona que tiene amplia experiencia en el tema hacendario en el tema económico y pues obviamente se va a trabajar a una institución privada que ni es mexicana o sea HSBC ante esta situación señores les quiero decir primero dos cosas uno que obviamente ya se le cuestionó Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy por supuesto sobre este este problema de detener a funcionarios públicos de administraciones pasadas en empresas privadas que ni siquiera son mexicanas creo que por ahí podemos empezar con la parte ética que si fueran empresas mexicanas tal vez no la armaríamos de todos muy probablemente haríamos bueno pues está trabajando para una empresa mexicana es privada sí pero es mexicana instituciones bancarias mexicanas ya muy pocas casi todas son españolas casi todas son internacionales sí hay una que otra mexicana esta pues tengo entendido si no estoy mal es asiática entonces estamos hablando de empresas privadas a las que recurren nuestros ex funcionarios que no son mexicanas que eventualmente le dan beneficios a otro país y HSBC es una de las instituciones bancarias que más ha beneficiado a través de los mexicanos que tiene pues ya sabemos el tema de los créditos de las comisiones bancarias está muy en auge en el senado de la república es un tema que Ricardo Monreal está impulsando con el que se ha ido pian pianito pero que están impulsando porque las comisiones bancarias pues ya saben prácticamente nos tuercen en México cuando en sus países de origen ni siquiera cobran esos porcentajes en las comisiones bancarias entonces estamos hablando que es un tema que sí efectivamente es poco ético y que como bien les digo le da directos a la yugula a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador para que pasen 10 años entre que un ex funcionario público pueda ocupar un cargo en una función privada en una empresa como se da esta situación entonces esta es la respuesta que da Andrés Manuel López Obrador cuando en la mañanera se le cuestiona justamente sobre la decisión de mí de incorporarse a una institución bancaria privada que no es mexicana ya hablé de eso ya no quiero ya no quiero que llueva sobre mojado lo que sí puedo mencionarles es que está o reiterar que hemos presentado una iniciativa de ley para que esto no suceda para que exista una veda de 10 años que los funcionarios públicos que terminen no puedan en 10 años laborar en empresas afines al cargo que desempeñaron pueden dedicarse a la docencia a la investigación a otras actividades pero no a las actividades vinculadas a los cargos que desempeñaron ahí está señores pero Andrés Manuel no quiere hablar de esto nosotros sí queremos hablar de esto con este cargo que va a ostentar el excandidato José Antonio Mid va a estar ganando aproximadamente 230 mil pesos mensuales lo que es obvio mucho más de lo que gana el presidente Andrés Manuel López Obrador y está bien ¿por qué? porque es una iniciativa privada lo que insisto lo que parece que está mal es que es un mexicano trabajando en una empresa o en una institución bancaria que no es mexicana entonces al final del día lo que está generando o lo que podría aportar por esa parte parece poco ético por otro lado también es importante mencionarles que José Antonio Mid es el primer latinoamericano en ocupar ese cargo justamente ahora todavía no es suyo permítanme decir que está a consideración todavía de un comité este es un nombramiento que José Antonio Mid podría recibir y yo les pido que ahora sí me ayuden ustedes con esta encuesta porque obviamente estamos hablando de una situación que nos pone a dudar si no queremos que los funcionarios estén trabajando en los culitos bueno que los funcionarios estén trabajando en los culitos su opción para también ganar más que el presidente es irse a la iniciativa privada pero ¿qué tan ético o qué tan poco ético es? entonces por eso yo quiero que ustedes vayan a contestar y a reaccionar en este poll en vivo ¿está usted de acuerdo? ¿está bien que José Antonio Mid se haya de trabajar en la HSBC? el cargo que va a estar ostentando es como un contrato de servicio como director independiente no ejecutivo no va a tener un contrato como tal porque es independiente no es ejecutivo también actualmente o sería nombrado miembro del comité de nominación y gobierno corporativo de HSBC y sin duda pues sería también el que forme parte del consejo de administración de HSBC actualmente Mid es comisionado de la comisión global de adaptación y está realizando actividades de consultoría financiamiento de proyectos y actividades académicas pero amigos ayúdenme ustedes a reaccionar porque insisto el soldazo que se va a llevar Mid es de 2 millones 750 mil pesos anuales o sea 230 mil pesos mensuales que vienen siendo 110 mil libras tomen en cuenta el tipo de cambio son 110 mil libras lo que va a recibir el tipo de cambio nos da un aproximado de 230 mil pesos mensuales ¿está usted de acuerdo? ¿está bien? ¿está mal? ¿qué opina el pueblo sabio de México? pero ¿venos usted opina? vámonos a nuestro resumen en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador se habló de las irregularidades que existen en el tren México-Toluca por eso el presidente alistará una lista de anomalías en los proyectos del sexenio anterior mismos que se encuentran registrados también por la auditoría superior de la federación estamos enfrentando enfrentando lo que es de dominio público una situación de muchas irregularidades una herencia de obras inconclusas de inversiones sin beneficios sin beneficios parte de esas obras que desgraciadamente desafortunadamente no es la única es el tren Toluca a la ciudad de México la Guardia Nacional ya está en marcha la Guardia Nacional como el doble del líder norcoreano Kim Jong-un fue detenido en Vietnam antes de la cumbre entre el verdadero líder de Corea del Norte y el presidente de Estados Unidos Donald Trump Howard X y el doble de Trump realizaron una parodia en la que se besaron dentro de un hotel situación por la que el gobierno vietnamita expulsó al limitador y limitó las apariciones públicas del doble de Trump el juzgado de instrucción segundo de Esplugues de Lobregat en Barcelona investiga a Shakira por un presunto fraude fiscal de más de 14.5 millones de euros a través de 14 sociedades en países como Islas Caimán Islas Vírgenes Británicas y Panamá fuentes cercanas a la cantante aseguran que su citatorio para declarar es solamente un trámite más dentro del procedimiento judicial que se encuentra en un punto inicial Regresamos a nuestro resumen y amigos ¿Qué creen? La semana pasada nosotros platicábamos sobre estas acusaciones que salieron en el juicio de Joaquín Guzmán Loera el Chapo Guzmán en contra de nuestros flamantes expresidentes y funcionarios como lo fueron Enrique Pañineto y Felipe Calderón por recibir sobornos a manos del narco cuestionábamos incluso que el gobierno americano hizo todo lo posible por ocultar o por qué estas acusaciones no hicieran eco porque efectivamente cambiarían por completo nuestro foco y nos iríamos hacia los expresidentes el Chapo ya sabemos quién es ya sabemos lo que hizo hasta tiene películas y tiene una cantidad de series infinitas también sabemos por esas series más o menos lo que ha hecho el gobierno pero estamos hablando que estas eran las primeras acusaciones formales contra dos expresidentes que durante sus mandatos recibieron sobornos a manos del narco para protegerlos para que no los asaltaran para que no los detuvieran etc. pese a que ellos a través de sus voceros o Felipe Calderón a través de su cuenta de Twitter dijeron y negaron que no y que no es cierto y que nunca jamás que como se nos ocurre pensar si Calderón combatió el narco si Felipe si Enriquito Peña Nieto detuvo el Chapo que como se nos ocurre pensar semejantes cosas pues a pesar de que ellos lo niegan y no niegan y no lo niegan según el semanario Z de Tijuana el día que Jesús Ramírez Cuevas alzó la voz por este tema o sea hablamos del vocero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues resulta que este lunes el vocero Jesús Ramírez le pidió a el abogado del Chapo a José Luis González Mesa que formalice sus acusaciones contra los exmandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón hinojosa yo les decía en diferentes reportajes que el gobierno mexicano no había aprovechado que se habían dado estas acusaciones en un tribunal americano para presionar sobre que se mostraran las pruebas ahí estaban los testigos diciendo yo le entregué él le entregó estaban los testigos diciendo cuánto cómo dónde cómo se entregó el dinero y no presionó el gobierno mexicano para usar esas acusaciones para decir oigan formalicen las acusaciones en contra de los expresidentes y así podemos abrir un juicio porque durante su mandato pues traicionaron al pueblo no habíamos visto eso no habíamos dicho oigan yo se los dije qué raro que el gobierno mexicano no lo haga no lo esté haciendo estamos a punto de hacer una consulta para ver si el pueblo quiere que se abran juicios en contra de los expresidentes tendríamos que hacer una reforma constitucional y hablábamos de muchos mecanismos pero resulta que sí hay una presunta intención por parte de Jesús Ramírez Cuevas quien le pide al abogado en México del Chapo Guzmán pues que formalicen las acusaciones en contra de los expresidentes esto es un supuesto todavía no hay confirmación de Jesús Ramírez Cuevas no hay confirmación del gobierno pudo haber sido simplemente un oye si ya lo estás acusando pues hazlo formalmente para que entonces ya podamos abrir un juicio podría ser una situación así que es ya saben por abajito de la mesa aquí en corto y que se exhibió en el semanario Z de Tijuana podría ser por ahí o simplemente podrían ser mentiras pero sea como sea señores el hecho de que exista agua que circula en el río pues podría darse por ahí una situación y amigos lo que también acontece es un tema importante y hoy vamos a ver los internacionales porque es Venezuela el día de ayer Nicolás Maduro presidente de Venezuela electo por el pajarito de Venezuela decidió secuestrar a un periodista mexicano veía que en sus mensajes me decían es que no es cierto ni siquiera estaba el periodista ni siquiera estaba Jorge Ramos en Venezuela como se nos ocurre pensar revisen sus datos de vuelo etcétera y amigos si estuvo en Venezuela y si si lo secuestraron bueno no vamos a ver el secuestro lo detuvieron ¿por qué? porque a Maduro se le ocurrió esta fue una situación en donde México si protestó señores ojo el personal de la embajada de México en Venezuela brindó tanto atención y protección consular al periodista mexicano porque es mexicano Jorge Ramos es un periodista mexicano y a dos de sus colaboradores quienes fueron detenidos en el Palacio de Miraflores en Caracas ¿por qué detienen a Jorge Ramos? ¿por qué mentadamente? ¿a quién se le ocurre? señores conocemos a Jorge Ramos y sabemos cómo es en el momento en que está haciendo entrevistas Jorge Ramos es una persona pues que realiza entrevistas y pregunta cosas incómodas sobre todo cuando vemos una situación con un gobierno con una persona claramente a la que pues no debe de cuestionar fuertemente lo vemos con Ricardo Anaya lo vemos con Enrique Peña Nieto y hoy lo vemos con Nicolás Maduro estaba haciendo una entrevista Jorge Ramos a Nicolás Maduro por todo el tema de la inclusión de cómo Estados Unidos está queriendo meter en Venezuela para que se se le revoque el mando a Nicolás Maduro y estar imponiendo a Guaidó y entonces vemos que pues Jorge Ramos le enseña un video a Nicolás Maduro el video es la razón por la cual Maduro se molesta quiere evitar hablar de tema y pide que lo detengan que lo saquen como quieran pero no quiere que eso se muestre ese era un material propiedad de Jorge Ramos y este es el material que efectivamente causó la molestia de Maduro tiene que sacar la comida de la basura si tenemos hambre Hay que cambiar el presidente, jefe, porque no podemos ir así, pero esto es basura, es basura, por lo mismo, como estamos en la situación que estamos, imagínense ustedes, no podemos andar así, tenemos que sacar al presidente, lo queremos sacar, somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente, lo queremos sacar, no podemos ir más así, comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida, que yo hago esto con mis hijos, con mi hija, ¿cada cuándo tienen que hacer esto? Todos los días, todos los días, porque ahorita un sueldo no alcanza para nada, de 36 años otra vez se los repito, que yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno, como la basura, de la basura, primera vez en mi vida. Señores, eso es una realidad, eso es indudable. Me decían también, es como, no que no hay comida en Venezuela, ¿por qué si no hay comida en Venezuela hay gente comiendo de la basura? Señores, la crisis alimentaria que vive Venezuela no la podemos dudar, no podemos ponerla entredicho, porque es una realidad. La gente en Venezuela no come, sobrevive. La gente en Venezuela come de la basura, sí, porque la crisis alimentaria están prácticamente bloqueados. Venezuela no tiene importaciones, no tiene exportaciones. Venezuela, los venezolanos tienen que irse a Colombia para adquirir los alimentos, porque no tienen un abasto suficiente para la población venezolana. Además, el sueldo, el tipo de moneda, la inflación, la cantidad de crisis económicas que maneja el Estado en Venezuela no les permite, no les alcanza, no tienen chamba. Ese es el problema en Venezuela. No es tan distinto a México. Ojo. Ahora, también aquí están viendo en pantalla cómo se da la detención oficial de Jorge Ramos, que sí, efectivamente, lo detienen y lo exportan. Él ya está en la hermana República de Miami, ya está en regreso a su tierra, bueno, donde vive y radica y trabaja, pero pues la situación se dio así, no podemos negarlo, sí pasó, sí es una realidad, sí lo detuvieron, sí lo mantuvieron cautivo a él y a dos de sus colaboradores. México tuvo que intervenir. Ahí se habló mucho sobre qué tanto se tardó México en intervenir, pero México intervino a través de un posicionamiento que hizo oficialmente en Twitter, Marcelo Ebrard y también a través de un mensaje que dio AMLO el día de hoy. Nosotros somos partidarios de la libertad de expresión, del respeto que debe de haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo. Eso es lo que puedo señalar. Le expreso mi solidaridad desde aquí. Lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado. No quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Lo importante, señores, es también reconocer que por el lado de Guaidó tampoco hay mucho que aplaudir, porque presuntamente en España una diputada española hizo la observación de que Guaidó bien podría ser, o más bien fue, un agente de la CIA. Veamos. Con esa representatividad, ¿y aquí en España se considera insuficiente para una negociación al 48% de la población catalana? 3. Juan Guaidó era, hasta hace unos días, un absoluto desconocido para el pueblo venezolano y para el resto del mundo, pero no para la CIA. En 2005 fue uno de los cinco líderes estudiantiles que viajaron a Belgrado para comenzar a entrenarse para protestas violentas e insurrecciones. En el 2007 se recibió en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y se mudó inmediatamente después. Señores, todo esto son dimes y diretes. Lo que en realidad pasó, sí, Venezuela retiene a Jorge Ramos porque no le gustó que hablaran. Guaidó podría ser un agente de la CIA, no hay confirmación. Y México aún así no tiene por qué meterse, porque eso que viven los venezolanos, eso de que no tienen que comer, también lo tenemos aquí. No estamos tan lejos. Primero hay que solucionar lo que tenemos en casa. O sea, que la gente de aquí en México no tiene para comer, que la gente aquí en México también va a la basura y también come de la basura. Que la gente aquí en México no tiene trabajo. Primero resolvamos lo que pasa en nuestra patria y después vamos a ayudar al vecino. Si no, ¿de qué estaríamos hablando? Mejor nos preocupamos por ser candiles de la calle de suya de nuestra casa. Ese es un dicho muy cierto. ¿Qué más vale que recordemos? Esto es La Neta Noticias. Yo soy Meme Yamel y los invito a que nos sigan en las redes sociales. Arroba La Neta Noticias, Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram. Suscríbanse, activen las notificaciones. No nos dejen de compartir y por favor, déjenos sus mensajes. A mí me encuentran como Arroba Meme Yamelcea, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Síganme, mándenme mensajes, miéntamela si quieran. Ahí están las pruebas. Y en Acústica Noticias, Canal 160 de Total Play y 79 de ahí. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Dio.